La propuesta de la bancada opositora amenaza, entre otras cosas, con liberar a políticos presos por actos desestabilizadores, propiciar un golpe parlamentario para derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro y además apostar por el modelo político en los próximos meses, que incluye medidas neoliberales que ya fueron anunciadas públicamente. Mucha información se genera sobre este panorama político, especialmente en los medios venezolanos. Vamos a revisar algunos de ellos en su versión en Twitter. Esta ABN Noticias, bloque de la patria, exigirá a la derecha respeto a normas parlamentarias. Ciudad Caracas hace lo propio, su cuenta en Twitter nos dice Venezuela, Maduro, derecha, llegó violando el reglamento. La Radio del Sur, ¿cómo lo publica? Travese su cuenta en Twitter, arroba la Radio del Sur. Venezuela protesta enérgicamente ante comunicado injerencista de Cancillería de Costa Rica. A propósito del rechazo de la injerencia en asuntos internos de Venezuela por parte del pueblo bolivariano, otra de las acciones más cuestionadas por los usuarios en las redes sociales fue el acompañamiento, de quien vemos, del expresidente colombiano Andrés Pastrana, en el acto de instalación de la Asamblea Nacional, quien no tardó en reseñar a través de su cuenta en Twitter que tenemos allí, a través de sus fotografías, su presencia en el hemiciclo venezolano. Allí lo vemos en la Asamblea Nacional con Julio Borges y Timoteo Zambrano, dos de los artífices del milagro democrático. Además hay otras fotografías, allí lo vemos con Lilian Tintori, Leopoldo López lo etiqueta él, en la instalación de la Asamblea Nacional en Caracas. Arroba Andrés Pastrana, oposición presenta ley amnistía para los presos políticos, Julio Borges, Venezuela. Esto será discutido el día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, hora local. Por supuesto que ustedes van a seguir todas las incidencias a través de nuestra corresponsal, Madeleine García, pedimos de manera inmediata, por supuesto les recomendamos, que la sigan a través de Arroba Madeleine Telesur. Esa presencia del expresidente Pastrana fue considerada por el diputado del PSUV, Julio Chávez, como parte de todo un plan orquestado, incluso desde afuera, que se viene gestando contra el gobierno bolivariano desde el año 2002. Lo refirió en una entrevista que ofreció a Telesur en el programa Agenda Abierta. Lo tenemos en nuestro portal de YouTube de Telesur. Vamos a proyectar tan solo un fragmento. Cuando se dio el golpe de Estado, el brevísimo golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002, Pedro Carmona Estanga terminó protegido en Colombia, precisamente, por el gobierno colombiano, porque es desde allí, y esto vuelvo a reiterar, explica la presencia directa, injerencista por lo demás, del expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien estuvo muy de cerca ayer, asesorando, vigilando, cómo se desarrollaba, digamos, este acto de instalación. ¿Cuántos mensajes, cuántas reacciones en redes sociales se mantienen muy agitadas? Allí los usuarios de la red Twitter manifiestan incertidumbre por lo que va a ser este nuevo periodo legislativo y la agenda que va a promover la vaca opositora, así como también expresan su apoyo al gobierno venezolano. Es el caso de este funcionario del gobierno en materia de comunicación, William Castillo, en la nueva directiva de la Asamblea Nacional, no hay una mujer, no hay un joven. El cambio lo encabeza un pupilo de Carlos Andrés Pérez. La etiqueta 5 de enero posicionada desde el día de ayer.